que tal amigos el día de hoy les voy a mostrar el proceso para cambiar lo que es la manguera de alta presión de la dirección hidráulica de nuestras rangers aquí normalmente amigos tienen que ustedes revisar si es por aquí por este acople que tiene aquí, aquí adentro llevan una liga o un rink que con el tiempo se desgasta pero pues esto no se puede quitar no se puede cambiar venden un repuesto pero el repuesto cuesta como 300 pesos en mercado libre o un poco más y la manguera cuesta 500 pesos así que pues lo que yo hice fue comprar la manguera mejor pero les digo que tienen que checar porque a veces es por aquí la fuga amigos o a veces es por el sensor el sensor lo traen aquí abajo el sensor es este el sensor aquí también lleva un o-ring entonces lo que yo hice fue comprar una caja de o-rings cambiárselo pero pues la fuga persistió y pues ya me di cuenta que la fuga venía de acá arriba de donde les menciono pues esto no está como vulcanizado no se puede cambiar no se puede retirar y la cajita de o-rings viene siendo esta amigos estos son los o-rings o ligas yo estos yo los compré en AutoZone pero en las ferreterías también los venden estos son pues para cambiar el que viene siendo aquí este que está aquí en este caso amigos entonces lo que hay que hacer es retirarla 18 milímetros esa va ahí la retiran y después de ello amigos hay que retirarla aquí abajo con una 16 milímetros hay que aflojar esta manguera la tuerca de aquí abajo una vez aflojando la manguera la tuerca de ahí ya sale completamente la manguera y acá amigos tenemos la manguera nueva esta es la manguera nueva ahí está la rosca para el sensor o si su camioneta no trae sensor de igual forma la manguera aquí trae un taponcito ese taponcito si su camioneta no trae sensor se lo ponen y ya aquí les dejo el número de parte en mi caso es una Ranger del 94 y pues bueno amigos voy a seguir retirando aquí la tuerca voy a aflojar la tuerca de aquí abajo y ya que la retire les muestro a mayor detalle lo que es el sensor y la otra manguera entonces ahorita regresamos bueno amigos aquí ya retiramos la manguera entonces ya solamente es cuestión de retirarla hacia arriba aquí hay que tener cuidado ya que estas líneas de freno y las demás mangueras ahí está aquí vamos a retirar lo que es nuestro sensor para ponerse la manguera para ponerse la manguera nueva este es el sensor amigos la función de este sensor es aumentar las RPM de nuestro motor al momento de que nosotros giremos esto pues para que no se nos vaya a apagar el motor ya que nuestra dirección es hidráulica es la función de este sensor algunos modelos lo traen otros más nuevos ya no lo traen y el orrin que les digo es esta liga negra ese yo se lo acabo de cambiar si ustedes notan que el sensor su fuga es por el sensor pues pueden cambiar ese orrin esa liga entonces ya aquí lo ponemos aquí no lleva teflón ni nada con el orrin que les digo sella y con la llave de 15 milímetros pues apretamos que viene siendo esta con esta nosotros vamos a apretar y pues la instalación pues es la misma amigos así como retiramos hay que instalarla de nuevo pero pues ahora ya con nuestra manguera nueva bueno amigos aquí ya pusimos la manguera solamente me hace falta apretar bien aquí abajo pero lo que vamos a hacer antes va a ser vertir lo que es el aceite de dirección hidráulica para tratar de que se llene la manguera nueva de aceite ahí lo llenamos y no sé si alcanzan a notar pero ahí se está yendo poco a poco porque se está yendo la manguera de igual forma lo que podemos hacer es encenderla por un momento y girar el volante para que se purgue aquí el conector solamente es cuestión de volverlo a conectar este va de esta manera y aquí hay que apretar bien amigos aquí ya instalé por completo la manguera como les mencionaba arranqué la camioneta la giré y como ven el nivel ya bajó porque la manguera ya se llenó entonces eso sería todo amigos por este video saben bastante que me apoyan dejando su comentario cualquier duda que tengan ahí me la dejan saber y muchas gracias amigos nos vemos hasta la próxima chau 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 chau